Muchísimas gracias a todos ustedes por la bienvenida aquí en Chicago. Yo soy una madre de familia que viene de Tisla de Guerrero, en representación de los padres de familia de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Entonces, vengo a darles la información de nosotros como padres de familia, de la misma voz, la misma verdad. Nosotros como padres de familia, somos gente campesina, gente humilde, sencilla. Vivimos en las comunidades, nosotros a nuestros hijos les enseñamos a trabajar y al mismo tiempo a estudiar. Ellos tienen que trabajar para mantenerse sus estudios. Nosotros como padres de familia no le podemos dar dinero a nuestros hijos, por eso le pedimos al gobierno que nos apoye. Nosotros simplemente les acompletamos lo que les hace falta. El día 26 y 27 de septiembre, nuestros hijos fueron palaciados por policías. Participaron federales y militares. Tres de ellos, lamentablemente, fallecieron. Imagínense ustedes, a uno, le arrancaron el rostro vivo. Él quería escapar. Él quería salvar su vida. Nunca pensó que así iba a acabar de esa forma. Para nosotros no es fácil decirlo como padres de familia. Más aparte, hay en coma. Están otros dos. Y hay heridos, muchos heridos. Hay padres de familia heridos también. Nosotros no sabemos por qué les hicieron esto. No sabemos cuál fue el motivo. Y no sabemos dónde está. Desaparecieron 43 jóvenes de familia. 43 jóvenes fueron detenidos por policías. Imagínense. Pónganse en nuestro lugar como padres de familia. El dolor, la desesperación, de no saber dónde están nuestros hijos. Para nosotros, ya van más de seis meses y aún no sabemos nada de ellos. Nosotros, nos dijeron que estaban detenidos y que pronto iban a ser liberados. Ya nunca, nunca supimos más de ellos. Y todavía nuestro gobierno nos acusa a nuestros hijos. Acusa a nuestros hijos que son maliantes. En verdad, decir estas palabras es muy horrible. Nosotros como padres de familia. Pero, ustedes se imaginan lo que dice el gobierno de nuestros hijos. Más o menos ya tienen algo de conocimiento, algo de información. Que nuestros hijos pertenecían a las organizaciones delincuentes. Ya saben ustedes. Disculpe que no quiera decir esa palabra. Pero para nosotros, como padres de familia, nos da mucha indignación lo que el gobierno dice sobre nuestros hijos. Porque a pesar que les hace lo que les hace, dicen que somos delincuentes. Y eso no se vale. No se vale porque nosotros como padres de familia conocemos a nuestros hijos. La misma gente no nos dio la espalda porque nos conocen. Saben cómo vivimos. Saben de dónde venimos. ¿Cómo es posible? Me dijeron algunas personas que el gobierno a pesar de lo que les hizo todavía les quiera perjudicar ante la ciudadanía. O les está perjudicando. Pero gracias a Dios que todo lo que hizo el gobierno en contra de nuestros hijos se unió más la gente con nosotros. gracias a Dios porque ustedes están con nosotros y que primeramente Dios vamos a encontrar a nuestros hijos porque fueron policías quienes se los llevaron detenidos, vivos y a ellos a nuestros policías a nuestro gobierno a todos los que participaron a ellos los hacemos responsables. ¿Quién recibe la orden de los militares? Fue nuestros gobiernos. Y a eso venimos aquí a Estados Unidos a desmentir a nuestro gobierno. Dice que que no pasa nada en México. Claro, ahí le conviene que no pase nada. Pero nosotros estamos sufriendo por la por la represión de nuestro gobierno. Porque venimos aquí también a a que nos apoyen a que ya alto al Plan Merida. Porque ese dinero económico y esas armas que llegan a México nada más sirve para pagar ese dinero para pagar a los militares. Y esas armas es para reprimirnos a nosotros como ciudadanos. Y ya basta. Ya basta porque nosotros como padres de familia no vamos a dejar que nuestro gobierno se salga con la suya. Nosotros a nuestros hijos los sentimos vivos y los han visto vivos. Y por eso estamos aquí en pie de lucha hasta encontrar a nuestros hijos. Porque vivos se los llevaron. Vivo porque vivos se los llevaron. Vivo se los llevaron. Ni la lluvia ni el viento detendrá el movimiento. Ni la lluvia ni el viento detendrá el movimiento. El pueblo unido la paz será vencido. El pueblo unido la paz será vencido. La paz